Hola amigos, hoy vamos a hacer una buttermilk que nos va a servir para nuestra tarta red velvet y para nuestros cake pops. Para ello necesitaremos una taza de leche, yo he utilizado esta leche sin lactosa porque ya sabéis que tengo en casa intolerantes a la lactosa, y 4 cucharadas y media de zumo de limón fresco. Es muy sencillo, simplemente hay que añadir las 4 cucharadas y media de limón a la leche, removemos un poquito y dejamos reposar hasta que la leche se cuaje un poquito. ¿Veis? Si os fijáis, ya empieza a cuajarse. En realidad el buttermilk es un suero de leche. Antiguamente cuando se hacía la mantequilla en las casas, era lo que quedaba, por un lado quedaba la mantequilla y por otro quedaba el suero de la leche. Mirad, ¿veis? Ya va adquiriendo la textura del buttermilk. La dejamos reposar hasta que la tengamos que utilizar.